24 horas pasé sin dormir, tocando la guitarra para sobrevivir Cuando la delusia me hizo interrumpir, los ruidos molestos no la dejan dormir No puedo parar de tocar rock and roll No puedo parar de tocar rock and roll No quiero parar de tocar rock and roll No puedo 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 parar de tocar rock and roll Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a Jam Session ¿Cómo andan? ¿Cómo la pasaron esta semana sin nosotros? Nosotros acá de vuelta para presentar nuevos artistas, viejos artistas Para disfrutar de la música, música en vivo, testeos de productos Amigos, amigas, primero antes de presentar tenemos un invitado internacional Un invitado internacional que es conocido a nivel mundial Así es un fenómeno del tango Pero antes de presentarlo, voy a presentar a Jam Session Band Gerardo Stublin, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien, ¿no? Sí, siempre, Gerardo siempre de rock y alegría En los teclados, Hernán Benítez en lugar de Horacio Acosta Pero bueno, hoy lo tenemos a Hernán Y muy buen labor está haciendo Así que me parece que Horacio Acosta le vamos a pegar al raspe Bueno, lo tenemos en la batería a Colzani ¿Cómo anda, Colzani? ¿Cómo anda, Mayorano? Qué remerita que tiene, ¿eh? Bueno, amigos Es pianista Compositor Creador del New Tango o del Nuevo Tango Ganó varios premios Grammys Es un tipo reconocido a nivel mundial Es como decir el Piazzolla del siglo XXI Señoras y señores Tengo el honor de presentar acá, en vivo, en Jam Session A Fernando Otero Bienvenido al programa Un gusto tenerte acá con nosotros Gracias, Diego Feliz de estar acá con ustedes Nuevos y viejos amigos, ¿eh? ¿Cómo es esto de ser un innovador Y una, digamos, una figura, hoy por hoy, mundial del tango, ¿no? Del tango y del nuevo tango Sí, es interesante lo que decís del nuevo tango El tango es el punto de partida, ¿no? Desde donde sale la música Que después a veces puede ir catalogada En otros lugares como clásico contemporáneo A veces jazz también Sí Porque hay improvisación que está dentro Siempre está envuelta la improvisación En las cosas que ofrezco Entonces, sí, cuando dijiste de tango Me asusté porque es una gran responsabilidad Digo, el tango Pero vos sos conocido como... Y los premios que has ganado Son de música clásica, básicamente Y de jazz Pero, de todas maneras... No, está bien Porque el punto de partida es el tango Pero vos no sos new tango Sí Sí, sí, sí New seguro Porque, viste, vine después de todos los grandes Que establecieron el género, ¿no? Me encanta el tango Y definitivamente es la música que me identifica Y desde donde sale la voz materna Llegado el momento de decirte Si fuera un compositor de tango Es lo que te dije Uy, me asusta un poco Pero, de todas maneras, sí Es la raíz Es el punto esencial de partida Y a veces de llegada Bien Hablando de llegada Vamos a partir a un tema tuyo No Vamos a ir a un tema así Un tema tuyo, justamente Que vos lo denominás una canción de amor Bueno, sí, sí, sí Es una canción de amor Para una ex Que me dejó, por supuesto Y eso es el motivo De usar el poder de la música Ahí está Bueno, vamos a tocar ese tema Y después seguimos conversando En el siguiente vlog Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabrón! Si querés ser una leyenda, toca con baterías LEGEND El mejor sonido al alcance de tus manos LEGEND, una batería a tu medida Fabrica y distribuye TV Lab Si sos batero, esta es tu oportunidad Zona Soul, Drum Shop Batería, platillos, pedales, parches, palos Todas las marcas en un solo lugar Visitanos en Zona Soul, Drum Shop Fernando, contame los premios Los premios Bueno, los premios son estimulantes Son un aliento a seguir, a decir Bueno, está bien, estás en la música Los Grammys Claro, no es cualquier premio Son varios Bueno, son básicamente dos Porque también tengo, pero en álbumes con otra gente Por ejemplo, hubo un álbum que se llama Funk Tango Que justamente no es que tenga tango Que es de Paquito de Rivera y yo ahí estoy Hubo otros discos valiosísimos que ganaron ese premio Que por ahí está involucrado Pero directamente como discos míos tengo como productor Y como artista Y están relacionados con el tango Están relacionados con el tango O sea Tuve nominaciones también para música clásica Que ya son como cinco a esta altura ¿Cinco nominaciones? Sí, sí, sí Este año también Ah, mirá Pero este año sí estoy nominado como tango Porque hice definitivamente un álbum de tangos tradicionales Una colección de tangos tradicionales Arreglados de una manera Con un tratamiento así como uno lo puede hacer Digamos a esta altura Como me salió O como pude Además involucrando amigos ¿Cómo escribís música clásica? ¿En qué formato? Cámara, orquesta Paso por todas las necesidades que se van dando Que van desde instrumentos solos Que puede ser piano o violín solo Instrumentos solos Duos, tríos, todo Hasta orquesta sinfónica Cuartetos de cuerdas Pasando por todo Y a esta altura ya escribí más o menos en todo Y grabé Tanto en discos míos como en otras cosas De otra gente Orquestas O cuartetos de cuerdas En una época trabajé con el Kronos Que es un cuarteto Sí, Kronos, cuartes Bien fuerte Y que eso me hizo descubrir el mundo del cuarteto En realidad ¿Y qué hacías con ellos? Escribirles Piano y cuarteto no se dio De tocar ¿Por qué? Son ellos Sí, sí, es básicamente eso De escribirles O de otra gente que estuve trabajando Con quien hacía música para orquesta Hubo otros productores Hubo gente que me ayudó Quincy Jones es uno ¿Cómo te ayudó Quincy Jones? Sí Bueno, básicamente Él me fue a ver un show de piano solo Que yo hacía en Los Ángeles Hace bastante tiempo Y me esperó a la salida Como una especie de Papá Noel Y me dijo ¿Qué querrías hacer con tu vida? Desmayarme Bueno, además de tomar Algo ahí con él Y conversar De esas cuestiones Me dio una música de él Y me dijo Bueno, esta música Que es una composición de él De los 60 Me dice Me gustaría escucharla Con tu visión de orquestación Con lo que sea No sé qué Vamos a hacer este proyecto Y entonces hice eso Y otras cosas Viste Con el gran dedo de Quincy Indicado por ahí ¿Grabaste eso? Eso lo grabé Sí, sí Está en un disco De hace cuatro años Que bárbaro Cosas que se fueron dando No, que se Se fueron juntando Definitivamente el tema De que la música Sea argentina Es uno Uno de los puntos De interés Para ellos ¿No? O sea Por supuesto Que El jazz El tango Sí, sí, sí ¿Vos folclore no? Me encanta Tengo ideas Sí Sobre eso No para componer Me gusta tocarlo Claro Me parece una música Muy caliente Muy, muy fuerte Sí Y que hubiera sido Un vehículo expresivo También para mí Sí El Sí, definitivamente El folclore argentino Para no empezar Con cositas de acá O de allá Sí, sí, sí Es un vehículo fantástico Me parece Y si uno quiere ir Por lo rítmico También te da ese espacio Sí Así que Bueno, y actualmente Estás en Buenos Aires Para presentar qué Estoy para presentar El 13 de octubre En el Teatro Caras y Caretas Es una colección de piezas Que tengo para piano y orquesta ¿Y orquesta? Piano y orquesta No tenemos una orquesta sinfónica Esta vez Como tuvimos hace dos años Filiberto O esas cosas Esta vez tenemos una orquesta Que es un seleccionado De la gente con la cual Le gusta mucho trabajar A Julián Hermida Que es el director Que es un musicazo Así, un músico brillante Guitarrista Compositor Director de orquesta Y él armó una orquesta La orquesta tiene La conformación De una orquesta sinfónica O sea, que va desde Pero uno de cada uno Pero uno de cada uno Exactamente Esto, repetime la fecha Una vez más 13 de octubre Teatro Caras y Caretas Ahora, el viernes Sí Ya Sí, es verdad Ya La semana que viene La semana que viene Fernando, tengo unos regalos Para hacerte Por haber venido al programa Yo no sé si te va a servir de mucho Pero son las mejores cuerdas De viola nacionales Alucinante Sí, claro ¿Tocá la guitarra? Toco la guitarra En casa para mí Entonces esto es para vos Millones de gracias Esto te lo manda la gente De Kyron Music Que es para poner acá La guitarra para tapar ¿Viste? Cuando uno A veces pasa Que uno toque y se le escapan cuerdas Bueno, esto te las mutea Esto te las mutea Y evita el Scarface Espectacular Estoy feliz con estos regalos Bueno Y con verlos a ustedes Con verlos a José Luis Colzán Y después de tanto tiempo Que es alguien que le admiro Enormemente José Desde siempre Y bueno Y a todos ustedes José es un A Gerardo Un maestro ¿Vos sabés cuántos discos grabó José? Y no debe haber menos de 500 Sí Vamos 500 discos Alcoyana Sí Claro Batería José Era así Número de discos 500 Bueno Amigos Nos vamos a despedir Con este capo Una eminencia a nivel mundial Pensá que yo lo conozco Desde que eras así Sí, sí Totalmente Era lo que nos tocábamos juntos Cuando eramos niños Tocábamos Le hacía la segunda Un fenómeno Fernando Otero Amigos Escuchen Escuchen esto Porque esto Para mí está loco Ustedes juzguen Amigos, amigas Nos vemos la semana que viene acá Por Jam Session Con Fernando Otero Nos despedimos ahora Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.